Géminis. Amigos de Géminis, vuestra incontrolable impulsividad esta semana hará que los resultados de ese trabajo que vienes realizando hace tiempo se vean frustrados. Soy consciente que esta forma parte de vuestra personalidad y que posiblemente nunca llegaréis a controlar vuestros primeros impulsos, pero tenéis que intentar contar hasta diez antes de abrir la boca o antes de hacer nada que pueda traeros consecuencias. Tenéis una gran capacidad de trabajo, pero en cuanto algo se os tuerce, perdéis los nervios y queréis solucionar las cosas a golpe de impulsos. Y eso no es nada certero, ya que normalmente no son decisiones meditadas ni estudiadas, por lo que los resultados serán una lotería. En el amor, para aquellos que aún no estén en pareja, la tendencia sigue siendo a no encontrar aún a la persona definitiva que os acompañe en el camino. Pero mirad el lado bueno de esto, divertiros y vivir experiencias nuevas con vuestras amistades, que son un pilar básico de nuestra vida, y últimamente los tienes muy desatendidos. Aquellos Géminis que tenéis pareja, os tocará vivir momentos muy intensos. Lo que empezará siendo momentos muy incómodos entre ambos, acabará dando momentos de unión de unión de pareja muy gratificantes. Ya sabemos que lo mejor de los enfados son las reconciliaciones. En el terreno laboral, estáis esperando una noticia desde hace tiempo, que os puede ayudar a escoger un camino u otro. Y esa respuesta por fin llegará. Pero ojo, no fijaros solo en la parte económica del asunto, que aunque es importante, también vuestra calidad de vida lo es. Hacer un estudio pormenorizado de la situación antes de tomar decisiones equivocadas, de las que luego os podáis arrepentir.